Continuamos en el terminal de Yerbateros y ahora vamos a empezar con transportistas para que opinan respecto a esa norma legal que, como ya hemos mencionado en un despacho anterior, prohíbe el transporte de extranjeros en situación migratoria irregular. Señor, buenos días. Bienvenido a Éxitosas. Se ha publicado una norma legal que prohíbe el transporte de pasajeros, de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Porque, de lo contrario, ustedes serán acreedores de una multa y también deben informar esa situación a migración. Está bien, señorita. Estoy de acuerdo. No deberían de viajar esos señores que no están, pues, en reglas sobre sus pasaportes, ¿no? Están ilegalmente. Ahora, usted que está en este rubro, ¿cuántos pasajeros de ciudadanía extranjera se movilizan en el interior del país diariamente? Bueno, pues, unos 20 en el carro que lleva, 60 pasajeros, como 20 pasajeros extranjeros viajan. ¿Por cada viaje? Sí, se puede decir. Ahora, ¿esta norma legal también aplica para las personas que trabajan en la empresa? Por ejemplo, en su empresa, que es Expreso Nacional, ¿hay ciudadanos extranjeros laburando? No. Todos son peruanos. Sí. Y aparte, los que venden realmente en el Cauter, ellos son los más los que tienen que ver, revisarlo todo. Nosotros lo controlamos aquí. Claro. Y son los que venden los pasajeros. Ok. Y antes, por ejemplo, para viajar, ¿se pedían estos documentos en regla a los ciudadanos extranjeros? Sí, sí. Sí se piden. ¿Qué es lo que piden exactamente? Su pasaporte. Su pasaporte más que nada, pues. Y en caso no tengan el pasaporte que usted solicita. No puede viajar. No puede viajar. Bien, Manuel, como hemos escuchado entonces, en la empresa donde hemos conversado, Expreso Nacional, se ya exige estos documentos con anterioridad para que ciudadanos extranjeros puedan viajar, además de estar de acuerdo con esta norma legal. Vamos a conversar con otro conductor de esta situación. ¿Y cuál es su opinión, señor? Su opinión. Ya salida. Estamos en vivo para exitosa. Su opinión, por favor, respecto a esta norma legal. Súper rápido, por favor. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero como dicen, hay venezolanos que se merecen la pena de estar acá en el Perú también. No, hay venezolanos que también les hace quedar mal. Ah, pero yo diría que una parte diría que con eso se van a identificar para también tomar las cosas en cuenta. Ahora, en su empresa, ¿cuántos ciudadanos extranjeros se transportan diariamente? Sí, diario. Hay venezolanos que se trasladan a Huancayo. ¿Cuántos aproximadamente? No tengo idea, pero es ahí bastante. Pero sí hay a diario. Sí, a diario se trasladan ahí. Y antes, ¿ustedes exigían que les presenten los papeles o sus documentos en regla para que puedan subir al bus, para que puedan viajar? En la parte administrativa, ya en donde les ven boletas, ahí les pedí su carnet. Pero solamente carnet, pero más allá de otra cosa, no sé si le pedirían. Bien, Manuel, este es el panorama entonces que tenemos de esta norma legal publicada esta mañana en el diario El Peruano que indica que no van a poder las empresas de transporte internacional e interprovincial transportar a extranjeros con situación irregular. Ya hemos escuchado la opinión de dos choferes de buses interprovinciales y ellos están de acuerdo con esta norma. Además de haber mencionado que ya previamente a esta norma sí se estaban solicitando los papeles para que extranjeros puedan viajar. Esa es la información entonces que tenemos.